Es la carrera más peligrosa del mundo, en la que a duras penas, solo la mitad de los corredores llegan a la meta. Las arenas del desierto de Atacama, el más seco del mundo, y las polvorientas e interminables pampas argentinas, fueron el escenario de esta difícil carrera, en la que la resistencia del hombre y de la máquina fueron llevadas a límites extremos. Este es el Rally Dakar-Argentina-Chile 2009. Es la primera vez que se realiza este rally en Sudamérica. El Rally Dakar se realizaba en África, y como su nombre lo indica, terminaba en la ciudad de Dakar, capital del Senegal. Por un tema de seguridad antiterrorista, los organizadores decidieron mudar la versión número 30 de esta difícil competencia, que lleva ya 29 años, a Chile y a Argentina. 837 competidores largaron la partida, pero solo poco más de la mitad lograron recorrer los 9.574 kilómetros de ruta. En verdad, se necesita estar hecho de un acero especial, para participar en esta carrera, que año tras año, siempre cobra víctimas. Reporte Semanal, tuvo acceso al backstage de la carrera, y pudo ver de cerca toda la logística que se necesita, para llevar a cabo un evento de grandes dimensiones, y en los lugares más difíciles y alejados del planeta. ¿Cuántas horas sin dormir tienes? Estamos en un promedio de 4 horas de sueño diaria. ¿4 horas de sueño? ¿Desde que empezó el rally? Desde que empezó el rally. ¿Cuánto que no borran ellos? Dos días. No cualquier servicio de catering puede preparar más de 34.000 desayunos, más de 27.000 raciones de alimentos, 17.000 almuerzos, 35.000 cenas, y abastecer de 89.000 litros de agua y 15.000 litros de gaseosa, a más de 3.000 personas diarias, durante toda una quincena. Nosotros hacemos un cálculo de 10 toneladas, más o menos. Es un montón de comida. Es un montón de comida, por ejemplo, para hablar de agua, tenemos 200.000 botellitas de 500 centímetros cúbicos, o de gaseosas, son 45.000, bueno, son todos números así, monstruosos, ¿no? La gente de Sodexo corrió un rally aparte, para hacer que los extenuados pilotos se sientan cómodos, en medio de la nada. ¿Se imagina una parrilla en la que se estén asando 1.200 kilos de carne? Es decir, más de una tonelada de asado. 5.000 chorizos y 5.000 morcillas. Pues acá la tenemos, y está de más decirle, que el olor de esta barbacoa llega a varios kilómetros de distancia. ¿Han hecho asado para todos? Sí, ya tuvimos dos eventos a lo largo del rally. Tuvimos uno en la primera, el Big Buck, donde atendimos a casi 2.500 personas. Después tuvimos otro, que fueron todos chivitos, que se hicieron al azador. ¿Han hecho su propio rally ustedes? Exactamente. Esta caravana vino desde Chile y pasó por el paso de Pircas Negras. Tuvo 6 horas de atraso porque tuvo 6 horas encajado en el Médano. Hasta que nos vinieron a rescatar. Estos 16 metros de camión están divididos. Del lado de allá tenemos la cocina con 8 hornillas, que te permite tener estas tremendas ollas, y que te permiten procesar los alimentos para toda esta gente. Acá tenemos una sartén volcable, que te permite también avanzar mucho más rápido, y acá tiene los hornos combis. En estos hornos combinados, en una hora y media, tú podrías preparar alrededor de 1.800 raciones, y completando a las 2 horas, todo el personal que tiene que pasar por el Dakar. Un beso para todo Perú. La cocina es del Dakar 2009. ¿Cuántas horas sin dormir? Y ahora, anoche dormí 3 horas. Pues la verdad que me quedé con el grupo, hemos formado un lindo grupo, y nos quedamos un rato divirtiéndonos anoche, qué sé yo, contando anécdotas de las cosas que nos han pasado durante 15 días. El primer rally Dakar en Sudamérica fue todo un éxito, y es muy probable que regrese en el próximo año. Y ya se está hablando de ampliar la ruta, nada más y nada menos, escúchelo bien, hasta el ombligo del mundo, el Cusco en el Perú. Ojalá así sea.